¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Estamos acá en un nuevo video de Minecraft. Hoy vamos a remodelar nuestra casa o tal vez vamos a hacer otra nueva. Y tal vez vamos a hacer nuestra granja y muchas cosas. Bueno, acompañarme en mi tercer video. Y bueno chavales, ya estamos acá en el segundo video de la serie Wingoland. Como ven acá estamos en nuestra casa, acá. Y hoy vamos a recolectar un poquito de madera para... ahorita ya lo verán. A ver... vamos a talar la maderita. La talamos. A ver, talamos. Acá ya tenemos la maderita. Bueno, les voy explicando la situación. Es que, miren, mi casa no me convenció tanto. Así que estaba planeando en hacerme otra casa mejor. Y ya sé que les prometí que el segundo video de Wingoland, el segundo episodio iba a ser de ya recolectando más carbón, buscando como hierro. Pero... decidí que este... el segundo episodio de Wingoland lo voy a hacer haciendo otra nueva casa. A ver, acá vamos a talar mi casita. A ver... También tendré que... tal, como... hacer... o sea... pasar todas las cosas de mi casa a la otra casa. Aunque lo bueno es que no tengo muchas cosas así. Tal vez me caben todas en mi inventario. A ver... talamos un poquito... Venga ya... A ver... Y bueno, chargales. Acá ya tenemos toda la madera que vamos a utilizar para nuestra casita. A ver... A ver... Acá tenemos 26 de madera de otra. Y 61 stack, mejor dicho, de madera. A ver... la vamos a fabricar. Vamos a hacer nuestra maderita. A ver... A ver... No sé, ya está. Así. A ver... Toda la que nos alcance. A ver... Acá ya estamos... A ver... A ver... Acá ya estamos. Acá... A ver... Más maderita, más maderita, más maderita... Más maderita... Vamos, esta es madera infinita... ¡Bien! ¡Ay! No me alcanza. ¡Bien! A ver, nos vamos a dormir. ¿Qué? Si ya es de noche, tío. A ver, acá estamos ya para ir a buscar nuestra casa. Bueno, el lugar donde esté nuestra casa. Tal vez dejaré esta casa. No la quiero romper. Entonces la dejaré acá por si alguna vez me pierdo y no tengo casa, encuentre esta casa y me pueda quedar a vivir acá de nuevo. Aunque lo que sí necesitamos es nuestra mesa de crafteo y todas nuestras cosas que sean de necesidad. Las antochas me las llevaré por si no se hacen falta que tengamos muchas. Nos vamos a llevar todas. A ver, vamos a buscar en qué lugar puedo hacer mi casa. A ver, vamos a buscar en qué lugar. Estamos empezando a buscar. Y bueno, charabres, ya tenemos despejado el lugar donde vamos a hacer nuestra casa. A ver, vamos a colocar acá la mesa de crafteo. Vamos a hacer maderita. Mucho, mucho, mucho. Hasta que ya no se pueda. Listo. Ya tenemos un stack. Ojito, ojito. A ver. A ver, acá, por acá. A ver, acá, por acá. No. A ver, acá, un espacio. Otro por acá. Vamos, vamos. No. A ver, acá, un espacio. Lo importante es terminar la casa. No, a ver. Es que no tenemos hacha. O sí. Creo que sí, creo que sí tenemos hacha. Sí, pero ya que vamos a tardar con este pico. A ver, vamos a hacer el piso de nuestra casita. Pongar acá abajo en los comentarios de qué video queréis que suba. Plantas vs. Zombies o Minecraft. A ver. Lo siento porque no he podido subir muchos videos. Es que no he tenido tiempo. No he tenido tiempo para hacer videos. Lo siento. A ver. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar esto. Vamos, vamos, vamos. Minecraft, Minecraft. A ver, tal vez en el tercer episodio de Wingoland, haga nuestra granja. Eso, tal vez nuestra granja. A ver. Me va a hacer falta, aunque tengo una idea muy padre. No. A ver. Nos va a faltar. Nos va a faltar para el piso. Nos va a faltar, tío. No, no faltó, tío. O tengo una idea. Esto se ve bonito, que lo reí. Llene de esta madera. Ah, mire. Tengo más de esta maderita. Nos la vamos a poner. Esto por aquí, esto por acá. Nada. Se nos faltó, tío. O se vería un poquito padre, que pusiera lo que me falta, lo pusiera así. A ver, así, para agarrar los tiempos y se bailaría bonito, miren. La mina que está allá, ya se ve que hay muchos zombies, y no me gusta oír a los zombies, porque me da un poco de cosas. Bueno, chavales, voy a preparar toda nuestra casa, y ahorita se las voy a enseñar toda completa. Bueno, nos vemos en nuestro nuevo hogar. Y bueno, chavales, acá ya tenemos hecha nuestra casita. A ver, miren, acá está adentro todo. Todavía me falta meterles todas las cosas que me faltan. Pero bueno, chavales, adiós y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis apoyar un montón este canal y reventar el montón de suscribirse. Los quiero mucho. Este fue todo el vídeo. Bye.